¡Suscríbete al canal! 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 Y a tiempo que apagamos la luz, la revolución de tu mundo interior, con precaución se lleva mucho mejor. Y entre tanto tú y yo nos comemos el mundo, mi amor, sin la preocupación de tener que saber qué hora es. Si nadie me encuentra, sabrán que encontraron mi lugar, si al darme la vuelta no están, será que ya se han quedado atrás. Si nadie me encuentra, sabrán que encontraron mi lugar, si al darme la vuelta no están, será que ya se han quedado atrás. ¡Gracias! 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 Jugando a disparar y matar, me alcanzaste, me has dado de lleno. Malherido tuve que huir y esconderme del fuego intenso. Aquí estafado me fui a esconder, en el rincón de los miedos. Ahora que me he podido curar, no me digas lo siento. Sabías que por ti moriría, sabías que aquello dolería, sabías que te arrepentiría, sabías que volvería. Uno más uno son dos, contaba el cuentacuentos. Tú has contado uno más dos, ha sido el crimen perfecto. Con mis heridas me pude escapar, con el corazón muriendo. Y ahora que me he podido sanar, tú me dices lo siento. Sabías que por ti moriría, sabías que aquello dolería, sabías que te arrepentiría, sabías que volvería. Tres años después me quieres contar, que ahora me echas de menos, te puedes marchar. Yo ya te olvidé, no quiero que me cuentes cuento. Sabías que por ti moriría, sabías que aquello dolería, sabías que te arrepentiría, sabías que volvería. Sabías que por ti moriría, sabías que aquello dolería, sabías que te arrepentiría, sabías que volvería. Sabías que por ti moriría, sabías que te arrepentiría, sabías que te arrepentiría, sabías que te arrepentiría, sabías que te arrepentiría. Sabías que por ti moriría, sabías que te arrepentiría, sabías que te arrepentiría, sabías que te arrepentiría. Sabías que por ti moriría, sabías que te arrepentiría, sabías que te arrepentiría, sabías que te arrepentiría. Sabías que te arrepentiría, sabías que te arrepentiría, sabías que te arrepentiría, sabías que te arrepentiría, sabías que te arrepentiría. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!